Ay mi amor, ay mi amor, si tu supieras Si tu supieras todo lo que estas causando Ay mi amor, ay mi amor, todas las noches Todas las noches sueño que estas a mi lado Porque tu eres ya mi vida y la dueña de mi amor Porque tu eres ya la reina de este tonto soñador Ahora que tu estas tan lejos, siento la necesidad De tenerte aquí a mi lado y poderte acariciar Todo lo hirí mas bello que tienes tu mi amor Y en tus labios que me dicen que por siempre me han de amar Ay mi amor, ay mi amor Si tu supieras, si tu supieras todo lo que estas causando Ay mi amor, ay mi amor, todas las noches Todas las noches sueño que estas a mi lado Porque tu eres ya la reina y dueña de este corazón Y es por eso que estoy envuelto a tu regreso Mi amor Tu eres lo lindo y mas bello que a mi vida hizo cambiar Tu belleza, tu manera y tu forma de pensar Porque tu eres ya mi vida y la dueña de mi amor Porque tu eres ya la reina de este tonto soñador Porque tu eres ya la reina de este tonto soñador